Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yana Guillín y les doy la cordial bienvenida a mi canal de YouTube y a mi página de Facebook también. Bueno, pasaba a contarles que, bueno, nosotros ya hemos empezado acá en el campo, para los que vivimos en el campo aquí en el Páramo, y hemos comenzado el tiempo de siembra y mi familia va a empezar sembrando habas. Así que ustedes nos van a acompañar a vivir esta gran aventura, esta gran experiencia para ustedes, porque nosotros es algo que lo hacemos a diario, pues sin nada más que decir, acompáñennos. Y antes de comenzar a sembrar, tenemos que hacer las traguas de estas liñitas que, como pueden ver, están haciendo, y yo también hice una. Y después de eso procedemos a sembrar. Así, damos un pasito y regamos dos habitas, un pasito, dos habitas, un pasito, dos habitas. ¿Cansado? Mi papá, les presento a mi papá como en muchos videos, hoy está sembrando habas solo porque se graduó recién como en agropecuaria. Y ya está poniendo en práctica. Papi. Un saludo para mi amigo, ex compañero, amigo José Kingi, a todos los que hicimos la agropecuaria, en el curso de agropecuaria, en el consejo provincial. Aquí estoy poniendo en práctica, compañeros, un gusto. Sigan adelante, luchando para salir adelante. Papi, una pregunta antes de que siga su trabajo. ¿Usted por qué sigue eligiendo vivir en el campo antes que en la ciudad? Porque en la ciudad solamente vives dentro de un cuarto, en una caja encerrado. Entras allá al cuarto y sales. En cambio, aquí tengo mi terreno de 7000 metros para poder trabajar lo que es en la agricultura, para salir adelante, para nuestros alimentos. Y lo que avanza, lo que se puede, se vende y lo resto consumimos aquí. Así es, compañeros. Ramona, una sonrisita, por favor. Bueno, Ramona, quisiera que nos digas por qué tú sigues eligiendo vivir aquí en el campo antes que en la ciudad. En el campo hay comida tranquila, bastante comemos de vuelta en ciudad, solo medidas por libras. Gracias. Aquí comes lo que tú quieres. Aquí hay más chiquita, arrozita, ahorita comemos. Bueno, y aquí como pueden observar, luego de hacer las traguas, luego de soltar la semilla, procedemos a tapar de esta manera. Un saludo, por favor, un saludo a todos mis fans. Que se suscriban a mi canal de YouTube. Y bueno, chicas y chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.